FUERTE Hasta compensarlo, con tenerlo aquí, en la verde, para que sea pecado. Es con vos que se le tiene que pasar, ¿O tu crees que yo no me doy cuenta que el viejo anda caliente contigo? La manerita que tenía de mirarte, el viejo culiao. Por eso anda enojado. ¿No ves que le salía rival? Me mandaron a decirle que deberías levantarse, don André. Estela. ¡Cuche! ¡Su música, eh! ¡Jajaja! 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 ¿Cuánta gente hay arriba? Tres. ¿Y abajo? El viejo nomás. ¡Jajaja! ¡Pero tenía que llevártelo para arriba! ¡Déjalo libre el primer piso! ¡Ya! ¡Entonces despiértalo! ¡Y lo encerrá en una pieza! ¡Ya, pocabrita! De una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, surge una gran película. ¡Coronación! ¡Cumpleaños, mi hija Elisa! ¡Que los cumbras feliz! ¡Hacerme daño! ¡Eso es lo que quieren! ¡A las viejas como yo tienen que matarlas a palo! ¿Y el viejo cochino? ¿Tiene pistola? ¿Y en la pieza de la vieja? ¿Hay algo? No sé. Un terremoto, Morena. ¿Quién es terremoto, bachito? Sí, sí, terremoto. ¡No! 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 ¿A dónde vas con ese bastón? ¡¿Cuánto cuesta, carajo?! ¡Que me vas a echar a perder el negocio! ¡¿Cuánto?! Un mundo de contrastes y sin sentido. Aunque me escondan, me sentiría ridículo. Patético. Necesito algo más. Necesito poesía. Coronación. La gran película de la gran novela. Un mundo en el que sólo queda el dolor de una pasión.